2.500 millones de colones para solucionar el tema del agua en Guanacaste. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. En realidad no, no ha sido suficiente, no es suficiente, va mucho más allá. Primero, importante decir que el agua sobra en Guanacaste, digamos, en el área de caña sí tenemos el problema de arsénico, pero en el área de ya la bajura, donde estamos cerca de la playa, el agua es de súper buena calidad, hay muchísima agua, muchísima, tanta que se va al mar porque no se está utilizando, sin embargo es un problema de infraestructura. Sí hay agua en Guanacaste, o sea, podríamos haber paliado la sequía sin necesidad de… Absolutamente. Y es que hay dos temas, ¿verdad? Una cosa es la sequía por la falta de lluvia, ¿verdad? Que creo que por ahí es donde se ha hecho mucha mayor información, pero también está el tema de la infraestructura. El tema de la sequía, ya sabemos, esto tiene que ver con el cambio climático, no va a variar, no va a variar. De ahora en adelante, Guanacaste ya no está lloviendo ni va a llover en las cantidades que antes lo hacía. Entonces, no es un tema de emergencia, es un tema de que ahora el gobierno tiene que implementar medidas sostenidas de ahora en adelante para que sean paliativas y correctivas de este tipo de situación. Y con esto, la solución que estamos proponiendo para los agricultores y ganaderos es el embalse de río Piedras, que es pasar al margen del río Tempis, que la margen derecha, traer el agua hasta ese lado y crear un embalse que tiene… es un proyecto que tiene 30 años de existir, no es nada nuevo. Sin embargo, hace siete años el Banco Centroamericano de Integración Económica prestó un dinero para hacer los estudios de factibilidad. Se hicieron los estudios y ahora, siete años después, nos dicen que los estudios están mal hechos, que tienen que hacerlos, que tienen que revisarlos el ICE. Y para eso, el Ministerio de Ambiente está donando 100 millones de colones para volver a hacer estudios, para ver si es factible luego llevar a cabo el proyecto. 100 millones de colones, que es casi nada con los 200 millones de dólares que costaría un proyecto de estos, ¿no? Por supuesto. Además, es 100 millones de dólares para el estudio, nada más, aparte de lo que ya se ha invertido. O sea, este es un problema que lo pudimos haber solucionado hace 10, 15 años, ¿verdad? Pero seguimos postergando, postergando, hasta llegar a un momento donde de verdad la crisis es real. O sea, yo creo que a la gente le ha importado mucho y se ha impactado por el tema de las vacas muertas. Pero bueno, ¿qué será que tenemos que tomar gente muerta también para que llame la atención? Estamos hablando de agua potable, agua de consumo humano, que no está llegando a las casas. Hay una problemática interesante en la provincia, ¿verdad? Porque es que además, al parecer y lo que se da a entender es que el ciclo hidrológico no está casando para todos los desarrollos, no sólo para el consumo humano, sino para el desarrollo turístico tan intensivo que hay en la zona y por supuesto para toda la actividad agropecuaria, que también es intensísima en una provincia que nos abastece muchísimo, ¿verdad?, al resto del país en el tema del arroz, en el tema de la carne, ¿verdad?, y cultivos intensivos en el uso de agua, además, intensivísimos, ¿verdad?, el melón también que está muy presente en la zona. ¿Qué otros, además del embalse de piedras, de río Piedras, que está hablando que otros proyectos están impulsando ustedes como empresarios de la zona para tratar de mitigar este problema? Bueno, nosotros dividimos Guanacaste, Lavajura, en dos zonas. La zona 1, que viene siendo el área de playas del Coco, Cotal, Playa Hermosa. En esto se hizo un fideicomiso que se llama el fideicomiso para acueducto sardinal Coco. Este tiene siete años de estar, los inversionistas privados pusieron el dinero para llevar a cabo toda la infraestructura supervisado por acueductos y alcantarillados. Sin embargo, vinieron unos revoltosos en sardinal, ¿verdad?, y detuvieron… Está hablando usted de la ciudadanía, ¿verdad?, tengamos un poco, ¿verdad?, de conceptos entre la ciudadanía y los intereses, ¿verdad?, porque también es muy importante… Claro, pero lo que pasa es que llegó gente que ni siquiera es de sardinal, ese es el problema. Vinieron muchos estudiantes que los trajeron desde San Ramón, eso lo tenemos demostrado, y ahí el gobierno decidió parar. Se oponían porque decían que el agua le corresponde a sardinal, ¿verdad?, y que no se las… que las estaban robando para canchas de golf. Que eso es bien interesante porque en toda la zona 1, que es Ocotal, Playa del Coco, Playa Panamá, Playa Hermosa, no hay ninguna cancha de golf. No hay, no existen, no hay ni siquiera hoteles de alta densidad, como puede ser en el lado de Tamarindo y esa zona. Aquí no hay. Si ustedes van al Coco, se van a encontrar que hay un hotel que es de dos pisos, nada más. Es muy bajo. Entonces, bueno, ahora ya después de que pasaron ocho años a donde no han habido permisos de construcción, la gente se ha quedado sin trabajo. Por eso tenemos el más alto desempleo a nivel nacional, un 17 por ciento, y creciendo cada día más porque no hay posibilidades de tener ninguna industria que llegue porque no hay acceso al agua. Entonces, ya se dieron cuenta que no es un tema de que si el agua es mío o no. El agua es un bien público global, no le pertenece a nadie y nos pertenece a todos los ciudadanos y a todo el mundo. Entonces, este tema de que el agua es mía y yo no la quiero dar para este fin o el otro fin, no es un tema que deberíamos de estar ni siquiera discutiendo. Y el gobierno tiene que tomar medidas para llevar, porque es obligación del gobierno, tiene su poder de imperio de llevar el agua a las personas que lo necesitan. Entonces, ¿este acueducto qué necesita? Un millón y medio de dólares, que no es absolutamente nada para resolver el problema mañana. Y si resolvemos eso, tenemos tres hoteles que podrían entrar en operaciones. Estamos hablando de más de mil 800 empleos que estamos dejando de percibir debido a que no existe agua. No van a haber permisos de construcción, no va a haber desarrollo, no va a haber nada. El turismo no es que viene a resolver absolutamente todos los problemas, pero sí es la industria que en este momento puede dar una solución al tema de desempleo que no lo da la industria agraria. Y otra solución a la vista que ustedes plantean, que me parece que es de las más interesantes, es el acueducto de Nimoyores. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre esto? Porque este está bien interesante. Claro, el área de Nimoyores tiene que ver con muchas poblaciones como La Lorena, Pinilla, Altos de Pinilla, Bajos de Pinilla, Villarreal. Son un montón, Potrero, un montón de pequeños pueblos que están cerca de esa zona. Lo que se hizo es que en este momento todas estas poblaciones no tienen, abren el tubo y no sale agua. Así de dramático es, ¿ok? Entonces, ¿qué se hizo? Dos pozos que fueron donados y prestados en un contrato de comodato con acueductos y alcantarillados. Están acueductos y alcantarillados llenando camiones cisternas y llevando agua a estas poblaciones. Con lo cual, ¿cuál es la perspectiva de carbono neutral del gobierno? No entiendo, ¿verdad? ¿Cuán sostenible es esto? Tampoco. O sea, no es posible que llevemos cinco meses, cinco meses, en que las autoridades del AIA se reúnen con la comunidad para gestionar con ellas cómo quieren que venga el agua. ¿Cómo? ¿Cómo quieren que venga el agua? El agua viene y se hace con una infraestructura y listo. O sea, no tenemos por qué llegar a un consenso, hacer un plebiscito para ver si la gente quiere el agua que venga del pozo A o del pozo B, ¿verdad? Y cuáles son las regulaciones. Me parece que el AIA es el ente rector de esto y tiene la obligación, es su misión de llevar el agua. Estamos creando un problema de salud pública en cualquier momento. O sea, por un lado, el problema es que no ha llovido, pero si estuviéramos con lluvia, el dengue se dispara en dos minutos y sería de verdad una tragedia, más aún de lo que estamos viviendo en Guanacaste. Y todas estas personas están sufriendo ya el problema de no tener agua y lo que va a pasar es que ya llevamos seis años en esto. Lo siguiente es que se empiezan a cerrar muchísimos restaurantes, etcétera, y la gente vuelve a quedar. El concordato es por 12 meses y a partir de, en este caso de Nimbollores, el concordato es por 12 meses para que se dé esto y después la reserva está dispuesta a concretar la donación de las… Reserva Conchala ha estado dispuesta desde el día uno. Reserva Conchala ha estado dispuesta desde el día uno. Quienes se han opuesto ha sido la comunidad y acueductos y alcantarillados. ¿Por qué? Me encantaría saber, ¿verdad? Me encantaría saber. No existe. El agua simplemente está en los pozos que son propiedad de ellos, pero están dispuestos a donarlos. Y eso ha sido siempre. Eso es muy importante que quede claro. Y ustedes plantean que, para terminar la información, la propiedad tiene un valor aproximado a los dos millones de dólares y que se estima que la inversión adicional para poder hacer el desarrollo de infraestructura, que no es mucho, son unos otros tres millones de dólares para que el sistema pueda llevar agua directamente a las comunidades de la zona costera del cantón. ¿No será, doña Priscila, para finalizar y a modo de cierre, que al hacer un bien tan escaso los vecinos y al haber recibido tantos espaldarazos durante años? Porque Guanacaste se ha caracterizado por eso, los vecinos ya no quieren ningún tipo de esas soluciones y están muy reacios. Quizás no es que se ponen sólo por oponerse, quizás es que en el fondo se han recibido muchísimos errores, no sólo de las autoridades, sino también de la empresa privada. Pues no, porque como le dije al inicio, el agua está sobrando, no es un problema que es escasa, para nada. Y ya eso lo logramos determinar hace siete años, cuando el Senara inclusive nos dio valores superiores. Hay más de 80 litros por segundo que se están yendo al mar todos los días. Entonces, no es un tema de que de dónde vienen o qué hacen. Ahora, yo no sé por qué mencionas el tema del, ¿cómo dijiste? Espaldarazo, no sé cuál es el término que hiciste. Sí, no, las autoridades están sobrando espaldarazos. Ok, esto sí es un daño real. El sector privado lo que ha hecho es generar desarrollo, realmente. Si no fuera por el sector privado en Guanacaste, el gobierno no ha hecho absolutamente nada, señores, nada. ¿Cuál institución está? ¿Cuál desarrollo? ¿Cuál empresa? ¿Qué hay en Guanacaste si no fuera por el sector privado? Las temas de agricultura y ganadería cada vez son menos. O sea, y en eso yo discrepo muy respetablemente con vos, pero realmente cada vez es menos. Y es así. ¿Por qué? Porque ha habido una intención de gobierno de hace 30 años de que en Guanacaste haya una reconversión laboral y pasemos de solamente ser agricultores y ganaderos a tener un desarrollo que tiene que ver con el turismo y que le da muchísimo ingreso al país en general. Tan es así, que es una política de Estado, que se creó un aeropuerto internacional ahí. Entonces, no es justo que ahora nos digan, ah no, ahora vean a ver qué hacen y se friega todo el mundo. Se friega el turismo, se friega la industria, los agrícolas, los ganaderos. En este momento estamos todos unidos, todos. Todos el desarrollador, don Juan, doña Josefa, todos unidos, porque es un tema de país, es un tema de provincia. Yo no estoy hablando aquí por intereses particulares de ningún tipo. Estoy hablando porque es una problemática seria, real y que está en tema de vida o muerte y es Guanacaste. Doña Priscila, ¿y qué les han, digamos, en estas conversaciones, qué respuesta han tenido por parte de las autoridades de acueductos alcantarillados? Le voy a decir, la respuesta que hemos tenido es, número uno, tenemos una carta que justamente la recibió ayer el diputado Johnny Leiva de parte de doña Yamilera Astorga, diciéndole que no vamos a hablar de plazos ni de montos para el fideicomiso de acueductos del coco, porque primero tenemos que hablar de una viabilidad social. Me encantaría saber qué significa viabilidad social. ¿Qué significa eso? Que también va a ser lo mismo que en Nimoyores, que va una vez al mes a reunirse con las comunidades para ver cómo va a llamar la comisión para el manejo del agua, cuántos vamos a estar, quiénes vamos a estar. Llevamos cinco meses, cinco horas por mes y no se resuelve absolutamente nada. Ya las comunidades también están bastante cansadas. Una cosa es la participación ciudadana, pero otra es darles un poder para que ellos decidan sobre un recurso que nos pertenece a todos, porque el agua es de todas las cosas. Doña Priscila Zulano, presidenta de la Cámara de Turismo de Guanacaste. Es un tema bastante interesante.